¿Qué tal amigos de MVM Deportes? Yo soy Nayeli Ortiz y estoy con Pablo Vázquez aquí afuera del Parque Eduardo Vasconcelos y estamos muy emocionados porque en unos instantes ya se da por inaugurada esta temporada 2016 y vemos muchísima gente haciendo filas para ya ingresar Pablo. Así es Nayeli, ya la gente está ingresando tanto en la entrada central como en los laterales así es que vamos a ingresar al parque para ver cómo se preparan tanto Guerreros de Oaxaca y Los Pericos de Puebla y vamos a ver también qué es lo que nos tiene preparado la directiva de Guerreros de Oaxaca para este día inaugural. Así es, pues ¿qué les parece? Si no se pierden de MVM Deportes porque vamos a tener todos los detalles de esta inauguración. La fiesta en el Vasconcelos iniciaba minutos antes del canto mágico del Play Ball. En las gradas centrales y laterales, la gente ya urgida por disfrutar del Rey de los Deportes acudió a la cita. Familias enteras esperaban que su equipo saltara al terreno de juego. Mientras tanto, la plana mayor de la tribu Zapoteca ajustaba los últimos detalles en este inicio de temporada. En el dogout visitante, los pericos ya estaban listos para saltar al diamante. Por su parte, los guerreros también esperaban que el sonido local anunciara el roster inicial. Mientras tanto, Naya Ortiz intercambiaba opiniones con el mánager Enrique Che Reyes, quien muy atento, aceptó los consejos de la conductora de MVM Deportes. Primero tocó el turno del equipo visitante. Uno a uno, los jugadores saltaron a la grama del Vasconcelos, que dicho sea de paso, lucía impresionante. Jugadores, cuerpo técnico y un Matías Carrillo que sorpresivamente se llevó aplausos al ser presentado. Tocó el turno de la tribu Zapoteca. Y como ya es costumbre, el capitán bélico fue el más aplaudido. Uno a uno, jugadores de cuadro, jardineros, lanzadores, saltaron al terreno de juego. Algunos, más vitoreados que otros. Al final, tocó el turno de Enrique Reyes, quien después de escuchar los consejos de Naya, se dispuso a ponerlos en práctica para este juego inaugural. Con honores a la bandera, continuaba esta inauguración en el Vasconcelos. Acto seguido, Karen Manzano, madrina para esta temporada de los guerreros de Oaxaca, arribaba junto a un Tato, que no perdió la oportunidad de abrazar a la conductora de deportes. Quien dicho sea de paso, saludó uno a uno a los peloteros bélicos. Iván Rodríguez, Alex Rodríguez, Samy Toma. En las tribunas, todo era fiesta y algarabía. Unos saludaban a las cámaras y otros simplemente evitaban los reflectores. El tambor guerrero no podía faltar. Don Juanito, una temporada más estará junto a sus guerreros. Las forras. Las hachas guerreras. El ruido para pedir la cuarta bola. El Vasconcelos volvió a vivir un juego más de Liga Mexicana de Béisbol. Y aunque en el terreno de juego las cosas no salían para los oaxaqueños, todo era fiesta. Cualquier lugar era bueno para aprovechar la música. Para tomarse la foto con Tato o simplemente saludar a la mascota. La noche llegó a la verde antequera y las luminarias nuevas también jugaron su primer partido de béisbol. Las notas del Oaxaca Vives en Mí retumbaron en un Vasconcelos pletórico. Al final, con todo y la derrota, la afición disfrutó del inicio de temporada 2016. Saludos a Guerrero. ¡Saludos! Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.